Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matrimonios. Yo soy Léonet Bedovich. Yo soy Alex Marín y Cal. Yo soy Hanna. Y ella es Hanna. Vamos con la información. En Noticias de la Bendición, a finales de esta semana la niña no acudió a la escuelita debido a que presentó cuadros de fiebre desde la madrugada del jueves. Al parecer los niños de la burbuja comieron algo que no les cayó muy bien y todos presentaron casi los mismos síntomas. Afortunadamente, con una buena dosis de cariño casero y motrín, todos salimos adelante. Y un niño que vino a la escuelita que se llama Marío y un niño que se llama Marío y un niño que se llama Marío y un niño que se llama Marío y un niño. En más Noticias de la Bendición, una vez recuperada de la presunta infección estomacal, a la niña se le llevó a la librería para sacar su credencial y seleccionar algunos libros para traer a casa. Conejitos del Amor, Hipopótamos y Toy Story son los temas de conversación de la niña entre berrinches. En Noticias Sanitarias, después de darle muchas vueltas al asunto, se decidió cambiar de nuevo el sapito al excusado del estudio para ver si así dejaba de tirar el agua del tanque. Vamos con las imágenes. Creo que esto se va a sellar. Es que ve que cochinada es esto. Sí, ¿qué es eso? Entonces el sapito pero lleva un empaque acá que siempre falla. ¿Sabes que no encontraste? Pues por aquí seguro se le mete el agua. No se ve. Tómalo y se ve. Todo parece indicar que dicha reparación ha sido exitosa, ya que hasta el momento no se ha escuchado que se tire el agua. En Noticias de la Edad, la edad de este marido se comienza a notar, ya que el diagnóstico de ese dolor lumbar parece ser un problema de la asiática. El único problema que había tenido con la asiática había sido con una exnovia tailandesa. ¡Uy, babuco! Después del éxito obtenido en el primer taller de stand-up comedy aquí en Mérida, este comediante ha dado inicio a un nuevo taller ahora en edición sabatina. Si usted se quedó afuera, podría mandar un mail a esewey.com para que se le envíe la información del siguiente curso. Y hasta aquí la información. Esto fue... ¡Matrimonios! ...con una exnovia tailandesa. ¡Ay, baboso! ¡Ay, babosa! ¡Ay, babosa!